Música Esperemos que no pasemos mucho calor y que no suframos mucho Música Hay que ganar con esto un selfie, cortecer a dos Música Por lo menos no pasar mucho calor Increíble De cine, de cine Pasarlo muy bien Vamos a pasar Suerte Suerte Música Música Hemos venido muy rápido Tengo 28 canas más y 5 arrugas más del agobio Pero todo fenomenal Música Depósito lleno Música 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 Música